Las emisoras comunitarias yo las llevo en mi corazón, porque son las voces de los colombianos en todos los rincones del país. Por eso, cuentan con el apoyo de nuestro gobierno, el presidente Iván Duque, para seguir prestando sus micrófonos al servicio de todas las comunidades. Las emisoras comunitarias efectivamente son una forma de comunicarnos, una forma de encontrarnos unos con otros. La idea es tener soluciones de herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial, de big data, que nos permitan anticipar oportunamente a todos los prestadores sobre el cumplimiento de las obligaciones. Lo primero es tener en cuenta que hay una contraprestación por la concesión del servicio o la viabilidad de la licencia, que ustedes deben cancelar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. ¿Cómo se paga? Es lo que sigue. A través del sistema electrónico de recaudo CER. Para todas las emisoras del país no hay un límite en altura para ubicar el sistema radiante, debido a que, como ahora vamos a calcular las áreas de servicio, de acuerdo a simulaciones, seremos mucho más precisos en conocer cuáles son esas áreas de cobertura. Nosotros podemos, en primera instancia, ayudarlos a conocer su potencial digital, como identificando fortalezas y oportunidades de mejora en sus medios de comunicación digital, para que a partir de esto podamos ayudarlos también a establecer un camino más efectivo que les ayude a alcanzar mejores resultados. A los diferentes funcionarios del Ministerio y de la ANE, muchísimas gracias por este espacio de formación y ahí nos queda entonces el reto de seguir avanzando por una radio comunitaria al servicio de las gentes.